Sí, fue una reunión que duró prácticamente una hora. Estaba el gobernador y el ministro de Gobierno, que le había pedido porque vinimos con otros compañeros y compañeras, abogados, defensoras de Milagro Sala, por el tema de Milagro Sala, que conformamos un comité por la libertad de Milagro Sala en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo le planteé al gobernador, y dado mi paso en su momento por la justicia, mi actualidad en la política, que consideraba que era una presa política Milagro Sala, y esto porque no puede uno refugiarse en que esto es una decisión de un juez o de otro. Los vínculos de la política con la justicia son claros, son públicos, son obvios, y no son de ahora, son reiterados desde hace mucho tiempo. Entonces, a todos nos puede parecer bárbaro que investiguen, la verdad, investiguen. Ahora, cuando la investigación supone que una persona sin condena esté presa ya hace bastante tiempo porque consideren que puede fugarse, o porque consideren que va a obstruir la acción de la justicia, la verdad que lo que están confesando es que tienen miedo que esa persona esté en libertad porque es una líder social y que prefieren sacrificar el principio de la libertad, que es propio de todas las personas, es un principio que debe respetarse a todos, más allá de cómo piensen, de derecha, izquierda, de centro, lo que fuere. Bueno, en el caso de Milagro Sala lo sacrifican, que esté adentro, porque es la forma que tenemos de avanzar, de destruir la organización, que ese es el objetivo. Obviamente, el gobernador piensa de manera distinta y yo le digo, no vamos a hablar sobre Milagro Sala si nos gusta o no nos gusta, es otra discusión. Lo que yo digo es por qué tiene que estar detenida mientras la investigan. Esto, la verdad, es que a mí me suena que es tenerla para ser un ejemplo para todos los ojos lo que puede ocurrir con aquellos que sacan los pies del plato, para decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, fue una charla donde cada uno puso sus puntos de vista, con vemencia de a ratos, pero bueno, obviamente el gobernador piensa de otra manera, termina diciendo que es una decisión de los jueces y yo creo que es una decisión de la política con los jueces, porque además le digo, mire, si todo lo que usted dice esto fuera cierto, esto no se podría hacer sin la complicidad de los intendentes. ¿Y dónde hay un intendente preso? ¿Dónde están? Ahora resulta que a los intendentes los protegen, fueron los que firmaron, los que entregaron, todo está, todo bárbaro. Y la que está presa es Milagro Sala, a mí eso me suena mal, la verdad, porque si tuviera cinco o seis intendentes presos, digo, a ver, le están dando a todos por igual. No, Milagro Sala solo. ¿Quién firmaba los cheques? ¿Quién los entregaba? Entonces me parece que hay una intencionalidad de la política, de proteger a la política y de castigar a la líder social. Acá en Jujuy no se conoce tanto, pero hay un comité nacional con muchas personalidades de la cultura, la política, de lo judicial también en Buenos Aires. ¿Y qué actividades están realizando? ¿Qué se planea realizar? Bueno, en este momento hay distintas actividades, entre ellos los 100 murales en la Argentina respecto de Milagro Sala, que es una forma de estar en la calle exigiendo la libertad y que es hacer partícipe a toda la sociedad. Esta es una de las iniciativas, hay iniciativas parlamentarias, hay iniciativas internacionales con parlamentarios y representantes políticos y sociales de otros países, declaraciones públicas. Es decir, ellos podrán poner todo el aparato político y judicial en Jujuy en contra de Milagro Sala. Más allá de los resultados, nosotros no bajamos los brazos, así como apoyamos la defensa jurídica, que hay que discutirlo ante los jueces también, rodeamos, porque en definitiva se trata esto de una cuestión política. Por eso no se resuelve solamente en las causas judiciales, sino en la política. En la política significa estar en la calle, en los medios, y bueno, estas son parte de las iniciativas que se están desarrollando. Hoy hubo un suceso muy particular hablando de las persecuciones políticas con la diputada Amabel Balconte. ¿Se trató el tema en algún momento con el gobernador? No, no lo mencioné, pero la verdad que es un hecho gravísimo, que hay una gran presión para decir que... Toma una pastilla equivocada. Mire, tenemos información de adentro de la clínica que había ingerido 27 pastillas, con lo cual uno 27 pastillas no ingiere ni pastillas de menta, 27. Entonces, claro, la usaron, la presionaron primero, la usaron después para denunciar a Milagro Sala, y claro, después ya les interesa poco. Bueno, ahí está la crisis depresiva y el intento de suicidio. Y a Balconte la aprietan, la presionan con el tema de los hijos. Entonces ella decía, yo me banco todo, a mis hijos no. Y bueno, la dieron vuelta. Ahora, eso impactó en la personalidad de ella, y cosa que a ellos no les interesa, les interesa que haga el show mediático. ¿Por qué? Porque les interesa el show mediático contra Milagro Sala. Como para seguir justificando que esté presa. Gracias. 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 Gracias.